Nosotros, en forma de mujer mando al Señor, le pides con paciencia que su enojo No caigas sobre el mundo pecador, tan puro es tu amor y tan hermoso Que humildes nos postramos a tus pies, no me atrevo a mirarte a los ojos De indigno que me siento ante tu ser